Este proyecto que hemos presentado, que es dirigido a Vialidad Provincial, para que tome notas sobre los accidentes que hay, sobre todo con el estado actual de la ruta. Son 30 kilómetros que en parte están intransitables, independientemente de estos accidentes que han acontecido en las últimas horas. Habíamos tenido algunos reclamos de automovilistas, fundamentalmente porque son 30 kilómetros la exruta nacional 3, conocida como la ruta 3 Vieja, que tiene gran impacto para Bahía y para la región, desde lo turístico como también de lo productivo. Bueno, los baches son muy profundos, hay hundimiento de la calzada en un gran sector, se ha hecho oportunamente un fresado de la cinta asfáltica, sobre todo tapando lo que tiene que ver con el pavimento fisurado o roto, pero bueno, se ha levantado nuevamente, está realmente en situaciones deplorables, y bueno, un poco hemos tomado la aposta en ese sentido, hemos hecho la presentación en el Consejo Deliberante, para también que desde la legislatura de la Provincia de Buenos Aires se tome recaudo en este sentido, que lleguen los reclamos, porque bueno, como te decía, la situación cada vez es más preocupante en ese sentido, sobre todo es muy grave en horas diurnas, imagínate lo que son en zonas nocturnas, porque además uno cuando transita esa ruta observa que si han hecho arreglos, creen que esos arreglos están acomodados, y después se encuentra con los pozos que son a lo largo de toda la calzada, entonces a veces es complicado pasar, hay que frenar casi a cero, así que bueno, la situación es complicada, sobre todo en grandes sectores de esa ruta. Ya de ese estado que conocemos todos los que vivimos quizás en Bahía, o van a monte, el tema también supongo, o deduzco, es la señalización, que no existe prácticamente en todos los tramos. No existe señalización, no existe ninguna demarcación, no hay ninguna señal en los carriles, en la cinta asfáltica, es un problema de largo plazo esta ruta, pero la verdad que hoy por hoy la situación es muy grave.